Yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos Claro, más claro que el agua Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo Tú ves cambiando los besos y la letra de nuestra canción Claro, más claro que el agua Igual que los gatos no la arrancan Bueno, vamos a llorar Camino de la buena suerte Vamos a lanzar las muñecas tristes al de pan Y en esta maleta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Claro, más claro que el agua Igual que los gatos no la arrancan Luz que atraviesa la respiración entre tu boca y la mía Ejo de tus zapatos me cuenta que empieza la despedida Que está más claro que el agua Nos aprendimos la trampa No vamos a llorar Pero dónde vas, Manuela, que quisiste ser estrella Que al final destrellaste el corazón Fue contigo hacia adelante ese mundo Tan nueva que este cuento se acabó ¡Aleluya! Primero no digas te quiero Tu espera, ni caja, manigada de besos Y si el cielo sabrá tu piel No te deseen bandeja Y déjate de quimera Que luego toca llorar Fuimos siempre a dos carreras Te peleí hacia adelante Y no vamos a pasar ¿Dónde vas, Manuela? Tus amores de acuarela Se amontonan junto a la desilusión ¿Cuántas veces estuviste enamorada? Tantas veces que has perdido hasta el color Pero dónde vas, Manuela Que quisiste ser estrella Y al final destrellaste el corazón Fue contigo hacia adelante ese mundo Cuenta nueva que este cuento se acabó Llénate de brisas, Marineras Y no te pasará soledad Que tu destino es lo que quiero Que hoy eres el timón y el capital Y que le vayan tantas a lo que son las penas Que seleccionó el tribunal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!